como están al público de mario noticias perú estamos acá en la temporada 2024 con coqui santa cruz coqui cómo estás buenas tardes mario cómo estás primero felicitarte desearte unas felices fiestas que hayas pasado y al público que te sigue también una feliz navidad y un buen año porque estamos empezando el 2024 y en redes muchos muchos seguidores de la casa comentan seguirán todos los personajes en la casa todos los actores cómicos quienes se van o quienes se han ido y quiénes siguen a ver qué nos puedes contar bueno se han ido cinco compañeros se han ido dos compañeros y se han ido por por decisión propia y porque crecer digamos como artistas algunos dos han ido por hay que decir la verdad se han ido por indisciplina otro por problemas personales de repente que quiere solucionarlo y se entiende porque nosotros no somos este propietario de nadie ellos tienen un contrato hay cláusulas en el contrato y si fallece una cláusula la empresa te dice que te da una llamada de atención una suspensión y si sigues con la falta de por qué me imagino que la empresa la gerencia no te dice hasta acá nomás no 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 has cumplido digamos las expectativas laborales como toda empresa hermano hasta yo tengo horario de llegado claro todo por cumplir y pero se puede decir porque en las redes hemos visto que Chiqui Plum está en JB y también Percy Sí, Percy Diestra que empezó conmigo me dijo que quería seguir creciendo como libretista y también como artista, lo cual se respeta yo conversé con él hablé con él y me dijo que quería explorar otro mundo digamos, y pues que trabajar al lado de Jorge también quien no quiere trabajar al lado de Jorge pero se fueron en buenos términos Sí, ellos tienen la puerta del local cuando gusten la casa de la comedia igual José Luis también hablé con él, me dijo mira con Jorge quiero siempre decir mi sueño trabajar con Jorge y nada, y se respeta eso ¿Y quiénes continúan? Bueno, me dijiste que hay un buen grupo que continúa ¿Dayanita continúa? porque hemos visto también ya un adelanto con JB Diana continúa con nosotros con nosotros está Diana está Dani Luigi Ovalle Leslie Jeffrey Jefferson Soli Frejol Chancalata está Zapito este voy a comenzar a invitar algunos cómicos más para ver cuál de ellos nos quedamos el día jueves reforzar digamos el día jueves porque el día martes si lo tengo estable mi elenco y comenzar a también invitar chicas que quieran hacer comedia para tener una chica una presencia femenina el día martes y una presencia femenina el día jueves bueno los jueves la tengo al eje la otra vez entrevistamos a a Jarrita el payasito Jarrita y tuvo muy buenos comentarios está en tu plan de repente invitarlo nuevamente Jarrita Jarrita me suena ese nombre Jarrita el payasito Jarrita nada de ser una joda mi amigo Jarrita bueno Jarrita yo le tengo un gran cariño un gran aprecio pues él él animó el bautizo y los tres años de Jesús Adrián de mi hijo buen payaso uno de los mejores payasos digamos del Perú este ha estado ha despegado digamos su vena artística en el lado del humorismo de hacer comedia en la chola y lo invitamos lo invitamos por 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 Persia hablamos mi hijo y lo trajimos y y el público lo está pidiendo el público lo está pidiendo hemos visto su trabajo y está digamos en el en la agenda ya producción de seguir invitándolo y por qué no ya a ver primicia para Mario ya 70% de que de que Jarra ya firme por la casa de la comida por esta temporada bueno todos los hinchas la piden unos comentarios en la última entrevista Jarrita ya bueno decisión de él también ya le he hecho llegar la propuesta viene en esta semana está con nosotros lo que pasa es que él tiene muchos shows particulares mucho trabajo es pedido Jarrita no nada entonces está en el proyecto de la casa de la comida y la meta para este año te consulté al inicio llegaste desde el año pasado al medio millón este año cuál será cuál es la meta la meta es llegar al millón llegar al millón y que te llegan al millón al millón de suscriptores que es muy diferente al llegar al millón de vistas por video claro claro tenemos casi como 12 videos que he estado viendo 12 en 13 videos que han pasado el millón de vistas eso quiere decir que más de 13 millones han visto y la meta es que el canal tenga el millón de suscriptores este año este año 2024 en lo personal yo estoy muy agradecido con todas las personas que nos siguen las personas que nos leen las personas que nos ven las personas que dejan sus comentarios tampoco no somos propitas de oro para gustarle a todo el mundo claro pero sé que el sector B C D de la sociedad guimeña de la sociedad peruana nos ve y me imagino que la gente del sector A también nos ve y de repente no le gusta nuestro humor pero estamos contentos porque tenemos la casa de la comedia para un año más y valga en verdad la casa de la comedia se podría decir que un poco ha cambiado el punto de vista de las personas porque obviamente muchos se apegan a la casa de la comedia ya no ven tan despectivo el cómico ambulante ahora pues obviamente como dijo Manolo Rojas ya los cómicos ambulantes están en otro nivel hablando de Manolo déjame permíteme Mario dale un abrazo a Manolo no lo veo hace meses Manolo Rojas siempre ha tenido eso de decir yo soy del teatro popular en la calle que antes era él lo recuerda siempre el teatro popular en la calle dio un salto a la televisión y creo que para todos los cómicos ambulantes me incluyo yo Manolo ha sido un referente para nosotros si tú haces cómico ambulante ¿por qué no llega a la televisión? y casi la mayoría de los cómicos ambulantes de mi generación de la generación de Tripa de Mondongo de Lonchera han llegado a la televisión en programas cómicos y algunos se han quedado como en La Chola como en Jorge el caso de Dani que ha sido cómico de la calle y ha tenido ahorita tiene Cachito por ejemplo su espacio al lado de Jorge entonces hablar del cómico ambulante efectivamente no es y tampoco nunca me ha gustado que hablen del cómico ambulante mal que si el cómico ambulante ha hecho que que al cómico ambulante lo vean mal sí que es muy diferente hay algunos cómicos ambulantes que sí pues han manchado digamos el nombre con borracheras con problemas personales problemas familiares como cualquier ser humano de repente no hemos tenido la madurez de manejar nuestra vida privada a un lado y nuestra vida artística a otro lado lo cual uno aprende hermano aquí no ha tenido errores que tire en la primera piedra yo he tenido errores todas han tenido errores todos hemos tenido errores muchachos llega madurez y tú dices que quiero quiero hacer una carrera artística quiero ser un buen cómico quiero crecer como cómico dirigir escribir producir se puede hacer ya estamos y mira Manolo Manolo empezó en la calle como 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 payaso payasito y y hasta ahora para mí es uno de los mejores imitadores del Perú el gran Manolo Roja Fernando Armas ¿no? claro y me hablabas de Leslie Moscoso ella sigue ella va a firmar como persona estable o está como como quien dice con bolo todavía este no Leslie está con nosotros este año creo que solamente va a estar medio año porque viaja creo creo que tiene un viaje ya para radicar en otro país creo eso lo que me comentó no sé como pero está con ustedes sí 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 Leslie está con nosotros igual estamos buscando una presencia femenina pues los para los días martes vamos probando chicas que tengan talento que les guste la actuación y que se metan se acoplen a nuestro al nuestro tipo de humor que hacemos nosotros listo voy a que un gusto bueno acá para Mario Noticias siempre acá visitándolos y nos salen las puertas para que el público conozca un poco más de la casa de la comedia detrás de la casa de la comedia nada Mario agradecerte a ti porque siempre estás pendiente de nosotros es bueno que entre la prensa y el artista haya una buena amistad ¿no? una amistad contigo Mario te conozco te conozco también por Manolo Manolo Rojas y por Carlos Rojas que para descanse el gran Carlito Rojas tu hermano de Manolo correcto que era el manager de Manolo Rojas y nos y te llamó para que nos hagas una notita a mí al Cholo Víctor y a Kelvin cuando ganamos un concurso ahí en Suecia en Europa estamos en las Europas ¿no? nada Mario agradecerte también y que la gente dale me gusta dale activa la campanita y que el canal de Mario también suba tus redes tus redes tanto en el Facebook como en el YouTube y bueno mi WhatsApp a veces lo doy y pucha que se llena hay gente que a veces te escribe cositas que no que no van pero bueno ahí estamos las redes Coqui Santa Cruz oficial ya saben e invitar que sigan viendo La Casa de la Comedia y no se olviden de seguir viendo La Casa de la Comedia ya saben La Casa de la Comedia y no se olviden